Con un tubo me golpearon, me senté y practicamos y pum, me hacen el golpe, el feo. Un hombre pidiendo auxilio sobre la avenida Agustín Yañez, al cruce con la calle Argenzola en la colonia Arcos Vallarta, en el municipio de Guadalajara, generó varios reportes al 911, lo habían atacado a golpes. El hombre que dijo llamarse José, señaló que se encuentra en situación de calle y se dirigía a buscar un lugar donde dormir, pero se encontró con un grupo de adolescentes que lo atacaron con un tubo de metal, provocándole golpes en el rostro. Pero, dice que lo hicieron, solo por molestarlo. La presa, agarran mis centavos, ahorita no tengo ni un centavo ni para comer, ni para que un chesco, ni nada. ¿Y te golpearon, qué fue lo que pasó? Con un tubo me golpearon, me senté y practicamos y pum, me hacen el golpe, el feo. ¿Cuántos años tienes? Como dicen los policías, 11, más o menos, no sé cuántos años tenga, la verdad. Para médicos lo revisaron y confirmaron que sus lesiones eran leves, no era necesario llevarlo a un hospital, tan solo se encontraba algo adolorido. Policías municipales permanecieron platicando con él y buscarían llevarlo a un lugar seguro. Los adolescentes que lo agredieron, escaparon corriendo. Policías municipales permanecieron platicando con él y buscaría.